No, te digo que no fluya, no No, te digo que no fluya, no Yo si estoy pa' ti, tú no estás pa' mí Deja de fingir que me quieres a mí No se te ven las ganas Deja que me vaya Yo si estoy pa' ti, tú no estás pa' mí Ya no quiero sufrir porque te quiero a ti No se te ven las ganas Deja que me vaya Yo por ti me iré hasta el infierno No lo pidas corazón porque hasta allá me aviento Luego llego, estás con otra y como me devuelvo Piensa bien tu corazón lo que me estás pidiendo Yo por ti empiezo una guerra contra el gobierno Robo bancos, salto puentes y me aviento el fuego Piensa bien tu corazón lo que me estás pidiendo Luego llego, estás con otra y como me devuelvo No, te digo que no fluya, no No, te digo que no fluya, no Yo si estoy pa' ti, tú no estás pa' mí Deja de fingir que me quieres a mí No se te ven las ganas Deja que me vaya Yo si estoy pa' ti, tú no estás pa' mí Ya no quiero sufrir porque te quiero a ti No se te ven las ganas Deja que me vaya Esta vez no doy más, ya no más es amor Me duele el corazón Y no quiero el oro No juegues más con mi amor Te pido por favor, ya no quiero gran va Ni falsa ilusión Ni tanta decepción Ni falsa ilusión Ni falsa ilusión Ni tanta decepción Amén No, te digo que no fluye, no No, te digo que no fluye, no Yo sí estoy pa' ti, tú no estás pa' mí Deja de fingir que me quieres a mí No sé si te ven las ganas Deja que me vaya Yo sí estoy pa' ti, tú no estás pa' mí Ya no quiero sufrir porque te quiero a ti No sé si te ven las ganas Deja que me vaya No sé si te ven las ganas 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 No sé si te ven las ganas